Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros la 1.6.1... Guay, la 1.5.1, os heis asustado, sí. Bueno, esta es la pre-release de la 1.5.1, que va a solventar algunos problemas de rendimiento actuales de la 1.5. Si os soy sincero, estoy viendo... o sea, Minecraft funciona bien. Estoy flipando bastante, he vuelto al rendimiento habitual de mi Minecraft. Sí, es un poco exagerado, ahora veréis cuando sube. Si sube a casi 200, un poco más de 200, FPS sí, sé que es muy exagerado, pero bueno. La cosa es que este era el rendimiento habitual y no los 50 FPS que me iba el juego. Que eso era el rendimiento no usual de mi Minecraft en particular. No hablo de cómo os va a vosotros, ya que hay mucha gente que sé que le va muy pocos FPS y la música me está tocando un poco las narices. Pero bueno, está... Música off y música cero, ¿qué diferencia hay? Ninguna, en fin. En fin, los cambios principales de esta futura 1.5.1, que el parche seguramente saldrá la semana que viene, es que han arreglado un montón de bugs más, como siempre. Han arreglado el tema de este rendimiento, que pone Improved Performance, que es esto, el rendimiento ha mejorado muchísimo. Funciona perfectamente Minecraft. Después también han arreglado algunos bloques de colisión, han arreglado también bloques que se ponían de color blanco, tipo la TNT y todo esto. Aunque la TNT creo que no está arreglada, pero bueno, a ver, vamos a comprobarlo. Como sabéis, la TNT cuando veis hace esto, realmente no es un bug. Y ahora me cargaré todo, no pasa nada. En fin, como habéis visto, se pone de ese color blanco, eso aparece en algunos objetos. Me acuerdo un bug de la 1.3, que era con los Creepers, tenían una parte de la cara de color blanco o en ocasiones era negro, no sé por qué, pero bueno. Era uno de estos bugs. Y después también han arreglado algún que otro bug en macOS, en macOSX, con el tema del OpenGL. Como estáis viendo, lo tengo todo a tope, el tema de la iluminación lo tengo al máximo y el juego funciona muy bien. Me alegro de que estas semanas hayan servido, bueno, un par de semanas hayan servido para solucionar este bug y que hayan arreglado los bugs del tema de iluminación. Bueno, cuando digo eso me refiero al rendimiento, los bugs de iluminación todavía no están solucionados. Pero bueno, en fin, se agradece muchísimo esto por parte de Mojang. También han arreglado el tema de las pinturas, como sabéis había un bug bastante importante con el tema de las pinturas cuando las colocábamos en una pared. Ya está solventado, ahora se pueden volver a colocar, como estáis viendo. Este cuadro no me suena mucho, pero bueno, en fin. Como estáis viendo, ya se pueden volver a colocar. Era un bug de la 1.5 que no sé por qué lanzaron esta versión sin solucionar este bug, la verdad. Por eso están haciendo este parche. En fin, estoy bastante agradecido de esta versión 1.5.1. Más tarde, sí, más tarde voy a subir la snapshot. Será bastante tarde, así que se agradece un like tanto en este vídeo como en el siguiente. Si no lo podéis ver, pues mañana ya lo veréis. Así que, lo dicho chicos, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado este parche de la 1.5.1. Lo agradezco muchísimo. Bueno, agradezco muchísimas gracias a Mojang. Cuando trabajan bien, se ha de agradecer. Igual que cuando no trabajan bien. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.